su intercesión por el líder de la mano que usted le brinda a su líder, líder o líderes, amén, gloria al nombre de Jesús estamos en una batalla y esa no nos la iba a dar nadie, vamos a hacer el nombre de Jesús segundo principio, la intención nos lleva a subir al monte y ver valle desde otra perspectiva cuando nos elevamos a Dios en oración podemos ver aquello que no es notorio desde abajo tanto la alabanza como la oración nos impulsan a su presencia y allí vemos lo que los demás no pueden ver nuestra perspectiva cambia, está desanimado por batallas que están librando desde abajo, desde el valle el panorama no es más que de soldados muriendo, muchas luchas y todo tipo de problemas subamos entonces al monte y así veremos desde una mejor perspectiva de de abajo nunca usted va a ver todo negro usted todo lo va a ver, se va a arropar de ese asunto que tuvo casi 10 años de la crisis y 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 la o sea Dios porque estamos en perspectiva desde abajo pero en oración en intercesión cuando sube al monte entonces ve de otra perspectiva de otra manera todo el valle ya no ve todos los soldados muriendo sino lo ve fuerte, amén ve al líder que está allí, viejo, anciano y yo estoy teniendo esa bala, no es fácil y cuando empezó a bajar el pueblo empezó a permanecer pero tú fuiste, subiste al monte intercediste y llegaste te llegó la idea, te llegó los remas de arriba y te dio idea esos líderes y pudieron ayudar a liberar mantener en pie esa bala vamos en el nombre de Jesús aleluya estamos batallando todos estamos batallando el apóstol Pedro, les damos esa recomendación cuando mi hermana a veces yo llamo allá ya es el domingo y me cuenta la situación como está allá entonces yo le agrego y le añado aún más entonces ya y digo la misma situación que tú estás viviendo allí la vivimos nosotros aquí amén es lo mismo lo mismo padecimiento decía el apóstol Pedro que están padeciendo mis hermanos aquí y lo padecen otros hermanos que están en otros lugares amén porque Satanás está en todos los ¿verdad? sus demonios si yo los dependa no él porque él no es omnipresente ¿verdad? que eso de la mente cuidan si te crees que el diablo es omnipresente quiere decir que online en el mismo tiempo en línea a la misma hora y en el mismo lugar Dios está mirando a la orca pellán a las tres y pico de la cosa y a las diez y veintidós minutos en la República Dominicana está viendo allí a la vez al mismo tiempo amén no importa horario no importa fe Dios lo puede Satanás no puede Satanás no puede estar en todas son sus emisarios yo los reprenda sus emisarios que son muchos quintuplican la población mundial de siete mil millones de habitantes que son mucha gente que tiene la población mundial pero es que los los demonios los ángeles caídos son billones y billones eso las pasa no también entonces también no puede contar todo eso de espíritu de las tinieblas que hay amén pero mayor es el que está con nosotros que los que están en contra porque Dios les se basta y se sobra Padre Hijo Espíritu Santo ellos se basta que eso tienen ángeles y tienen un guerrero amén que le dejan nada más la cuarta parte era un un cálculo que usted puede ponerle mil millones de ángeles un cálculo mil millones de ángeles a él a él le dejaron 250 millones de ángeles a Dios y los 750 a decir el 75% se fueron con Satanás y cayeron y una parte fueron cesadas por el mismo Dios en prisiones pero él se basta y se sobra por lo que le dejaron se basta porque él es Dios es todo poder todo el poder el poder serpitero el poder eterno para siempre reside en él amén lo vio Juan de adorarles permanentemente ahí que si usted le adora amén él las recibe y le da eso es toma y daca yo doy y recibo si usted no adora Dios sigue siendo Dios Dios y no mueve nadie porque él tiene el neandre y creadores y los 24 ancianos dicen santos 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 a su majestad aleluya entonces el tercer principio la intercesión y la guerra espiritual representan una responsabilidad y no un privilegio amén la intercesión y la guerra espiritual la que vivimos desde que usted acepta a Cristo vive en esa guerra espiritual permanentemente que aceptó al Señor está en batalla ¿por qué? porque salió del bando enemigo salió de ahí y se puso ahora a derecha con el bando auténtico y verdadero amén el del bien el nombre de Jesús inmediatamente ahí se origina una guerra a muerte aunque Satanás que el Señor nos reprenda odia a la humanidad sea cretina cristina cristiana y como sea como quiera que sea y de la denominación que sea los nos odia amén y no quiere ningún bien para ellos ¿por qué? porque la humanidad es de Dios igual que la naturaleza la vegetación los animales el mar la luna todo eso es de Dios y si él pudiera si él tuviera la capacidad y el poder porque él tiene un poquito de poder no mucho un poco de poder amén y si él pudiera con todos esos millares de demonios que hoy son los ángeles caídos pudiera destruir y lo hiciera pero no puede no puede él tiene limitado todo él tiene frontera él si tiene una verdadera frontera vamos al nombre de Jesús a veces el enemigo viene a su mente viene y él ellos los emisarios son los que le dicen los encargados de decirle que usted no puede que usted no va a echar cualquier cosa que usted emprenda que usted haga lo que sea por la que usted esté orando ellos los demonios le van a hacer es a eso Dios ni te oye y si y si tú cosas del pasado pecados pasados cosas amén tú eras esto y esto y esto tú estás perdonado tú estás perdonado nada casa de eso y ahí empieza a bajar tu moral son los demonios son pensamientos demoníacos y usted tiene que agarrar autoridad y declarar la palabra la palabra dice aleluya y así se los citas apagando la biblia dice aleluya nueva criatura yo soy las cosas viejas diablo cómete las que son tuyas pasaron y aquí son hechas nuevas yo soy nueva criatura del Cristo amén el nombre de Jesús sinvergüenza no te voy a permitir aleluya que me bajen mi moral gloria a Dios gloria a Dios es como un tercero ora a Dios con su pensamiento con su voz como si Dios fuera real y tuviera él es real Dios mío que frase como si tuviera sabiendo esa pared o ese letrero así ¿por qué? porque la Biblia dice el principio para interceder o orar en el libro de los hebreos me ayuda el que sabe la cita pero el libro de los hebreos dice aleluya que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay en la versión valera dice le hay en la versión más modernizada en el lenguaje más actualizado dice que crea que él es real que el que crea que él es real vamos a decir a Dios que está ahí usted puede conversar a Dios como está conversando por ejemplo la jertud y con su esposa o yo con mi esposa amén o con el hermano o con el pastor puede conversar con Dios mira señor me ha sucedido tal cosa o señor mira a pensar o en el inen o lo que sea me pasó de tal cosa toda esa situación va a poder exponérsela a Dios ¿por qué no? y hablarla con Dios consultarla con Dios aleluya a su nombre gloria gloria a Jesús bien entonces podemos llegar a obtener nuestra intercesión a veces podemos llegar a ostentar nuestra intercesión o deslumbrarnos al verlas en otros sin ver el peso y la responsabilidad que interceder y batallar en oración conllevan Moisés lo asumió con sinceridad amén cuando se presentó ese momento de que Amare hizo guerra contra él no se echó para atrás sino y obviendo siendo las directrices de su comandante en jefe pues vamos para allá vamos vamos a subir esa vamos yo sé que estoy confiado que vamos a ganar vamos el nombre de Jesús cuarto principio cuarto principio la intercesión de Moisés afectaba el campo de batalla la batalla se gana de rodillas no sobre el campo de batalla en la medida que Moisés Ur y Aarón intercedía la batalla se tornaba a favor de su pueblo recordamos el lema que hoy estamos cumpliendo misiones se hace con los pies de los que van las rodillas de los que quedan y las manos de los que dan y el lema eso no está pasando con nosotros cuando salimos a esos países a mí esos lugares recordemos el lema que hoy estamos compartiendo misiones se hacen con los pies de los que van las rodillas de los que quedan en las manos de los que dan es el principio de las manos de los que dan hay muy poca cosa ahí no hay mucho amén verdad amén 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 las manos de los que dan en los tiempos que a mí me enseñaron en los años 80 y 90 cuando se iba de un campo de la capital de la República Dominicana Santo Domingo a otros pueblos había un grupo allí que no solo daban rodillas en el altar sino que salían a buscar así como 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 arón y ur y vendían dulce en conserva y vendían lo que sé lo que este y lo otro porque había una misión que había que ir a una reina llamada los guineos que eran un poco destinadas de la capital esas mujeres no solo intercedían en el altar sino que como ella no trabajaba directamente secular pues se inventaron una pieza se inventaron algo para recaudar fondos y dinero para ayudar al ministerio de las misiones y darle en sus manos como hacían aquellos que el apóstol Pablo mencionaba mencionaba a la iglesia de Éfeso que le ayudó le mandó ofrendas a donde ellos estaban a mí Macedonia esto hoy en día y por eso la iglesia está en la condición que está hoy día no hay esas manos generosas hay muy pocas manos generosas para dar de manera desinteresada también lamentablemente la potasía ha dañado ese sistema porque hoy han aparecido muchos vivos muchos psicólogos cristianos muchos psicólogos que con psicología y astucia le sacan el dinero a la gente toda la gente cuando quiere dar verdaderamente para un ministerio que si está metido en los campos de batalla en esos países musulmanes que lo dejó ella quita la vida si saben que son cristianos para ayudar a esos ministerios entonces ya no aparece aparecen pocas manos porque ya los engaños creo que todo el mundo lo va a engañar ahora va a ser el nombre de Jesús si usted ve un ministerio serio que usted ve que está trabajando con una mano delante y la otra detrás no se le endureca el corazón sin que el pastor le diga si Dios lo está tocando déjeme una ofrenda déjela que esa Dios se la va a multiplicar y no retenga su mano alabado es el nombre de Jesús alabado es el nombre del Señor las grandes misiones si se lee la biografía de los grandes cristianos se las recomiendo léanlo como esa gente salía en la calle la India no te evangelizaba desde ahora cuidado el que crea que la India te evangelizaba ahora la India comenzaron las cruzadas en el 1600 1700 y 1800 del siglo pasado miren hacer esas misiones y no eran no eran verdad como enamor al arte no eran con dinero y recursos y aquel tiempo era en barco que había que ir lejísimo y durar horas y horas digo horas no días y días bendito el nombre de Jesús hoy no hoy estamos a la India una hora dos horas en avión ¿eh? ocho horas de aquí a la India o diez horas en un avión no más de ahí desde aquí desde España ¿dónde está? ahora o sea el nombre de Jesús no basta con tener personas que vayan ni dinero para enviarle hay que tener rodillas pues que tener rodillas rodillas que les respalden en oración también rodillas que les respalden en oración mi dedo es fructífero y que avanza y que Dios es porque tienen un respaldo de intercesores genuinos ahí están guiñendo y llorándole a Dios que se le pojan de sí mismo no importa no tienen actitud egoísta sino que interceden por sus hermanos que están fuera que están haciendo la obra el nombre de Jesús el quinto principio la batalla puede resultar agotadora vemos a un Moisés fatigado que necesitó esforzarse para continuar su tarea la intercesión representa esfuerzo no es algo fácil no carece de costo la clave no estemos solos no debe haber solo un intercesor sino una iglesia entera apoyando la intercesión así como Moisés necesitó y recibió el apoyo de Arón y de Ur al agotarse sus fuerzas conozco una iglesia reciente amén que le vino esos problemas de persecución al lado del nombre de Jesús y amenaza de cierre de la congregación el líder del pastor como que ya estaba cansado y las neuronas se le estaban agotando y en vez de convocar a su grupo de intercesión afuerió el grupo de intercesión lo afuerió y las vigilias porque él consideraba como que el orar mucho de mucha muy alto es la raíz del problema parece que y sin embargo los vecinos le estaban diciendo es la batería no él entendió el diablo le dijo no son los intercesores resultado cerró la iglesia la mandaba por otro sitio y ahí ya tiene problemas porque allí fue con el misticismo como los intercesores son el problema entonces ahí siguió con otro esquema y no quiere intercesores pues ahí se la van ahí el diablo la va a comer no con yuca no sin yuca y sin nada se lo va a demorar porque donde no hay intercesores la iglesia no me parece alamos el nombre de Jesús pobre pastor me da pena y hay que orar por él me da pena pobrecito que la verdad ya le da como que le esté y lo están asesorando lo está asesorando el diablo el diablo lo está asesorando la va a ser el nombre de Jesús bendito Jesús Señor así que pastor es una muy 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 importante y manténgalo así hasta ahora como usted ha creído la intercesión no la quite nunca de la iglesia al contrario cuando usted ve estos problemas convoque a la iglesia enterada vamos a dar la interacción vamos a aclamar todo oh gloria vamos a hacer el nombre de Jesús vamos a ver vamos a hacer el nombre del Señor santo Dios ahí es que está el resultado de Jesús sexto principio sostener las manos una ilustración de la intercesión sostén las manos de tu líder sostener las manos cuando Aarón y Urso tuvieron las manos de Boisés esta forma afirmada la intercesión la batalla fue ganada gloria a Dios necesitamos valorar y comprender la importancia de sostener las manos necesitan firmeza busque quien les ayude a sostener sus manos no se canse busque busque hasta que le encuentre que va a encontrar vamos a Dios le cuente que el Señor siempre se reserva siete mil y catorce mil profetas que no han doblado sus rodillas ningún pajar en el nombre de Jesús habrá otros que necesiten ser afirmado sea también sea también ustedes de aquellos que sostienen las manos de otros amén un séptimo principio de la intercesión en ocasiones vemos a desconocido jugar un rol importante en la obtención de la victoria y la verdad es que cada soldado en el ejército de la intercesión ocupa un lugar trascendente y define el triunfo trasladémonos ahora a Romanos 8.26 que lo busquemos rápidamente Romanos 8.26.28 2.26 y hallaremos otros bueno ahí mismo lo dice ahí mismo lo dice otros tres principios que nos ayudarán a comprender la intercesión pero búsquenlo en su Biblia amén y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles en un momento están turbados y con y la carne diciendo por los diablos por el otro acuérdate que tú estás muy cansado y barbuceando y no hallando qué voy a hacer y con una confusión en la mente di que orando y no puedo orar le digo espíritu santo ayúdame a orar ayúdame espíritu de Dios a interceder porque desea mi espíritu y tengo la voluntad de orar pero no encuentro el momento no sé y ahí el espíritu santo conecta conmigo y empieza a ayúdame en lengua en lengua intercedo y se me pasa el tiempo y empiezo se rompen las cadenas vamos a hacer el nombre de Dios gloria a Dios el es nuestro ayudador el espíritu santo no se repite gloria a Dios debemos de pedir como conviene no sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con que con gemidos indecibles más el que cubriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu espíritu de Dios porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos o sea hay que interceder por los santos amén y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados amén gloria a Dios me ha dado una pena para que mencionar esta situación me ha dado una pena gloria a Dios ese referente de tanta de tanto que le sanan los reinas y que lamentablemente un descuido que el mismo los reconoce y que es bueno que los reconoce muy pocos líderes hoy reconocen pecados muy pocos líderes se plantan en una cámara a decir yo hice esto con detalles y lo admito todos todos tienen derechos ¿verdad? quieren el deber o el derecho hay que mantener el testimonio ¿verdad? pero nadie está exento en lo caer le hablo de David Diamond lamentablemente oye y él cayó en una situación en la que él mismo le daba candela me gustaba la forma como le daba la pornografía pornografía virtual se llamaba más aberrante la pornografía virtual quiere decir tú por allá y yo por aquí por Skype ¿ya me entienden? amén amén y esto narrado en boca de una mujer la primera persona no pudo negar los hechos porque estaba ahí lo pillaron es duro el caso el ideal pastor y se dispersarán las ovejas te aseguro que un gran número de personas débiles en la fe ya no van a conseguir más se destruirá porque es que es duro cuando cae cae el testimonio el testimonio hay que guardarlo no sabía que él era soltero para mí que ella quedara felizmente casarle con una gran familia por los años que tenía bendito Dios y él mismo admite que estaba en un momento de oración de ayuno que luego de ahí oh santo que después de salir de ayuno ya no va a tener la tentación mamá ahí es que viene mala guerra que es duro el casito santo pero hay que mencionarlo para que nos cuidemos que no es fácil y que sigamos intercediendo por esos líderes porque lo que queda lo poco que queda porque ya tú no puedes contar lo poco que defiende la sana doctrina hay que contarlo buscarlo esa especie somos una especie en extinción el mundo y el satanás y el mundo está arropando todas las bendito el nombre de Jesús todo nos ayuda a bien el Espíritu Santo nos guía la oración en lengua una herramienta útil en la intercesión tomando 8.26 de veras que el Espíritu nos ayuda a interceder aun cuando no sabemos total como orar como yo le decía porque nos llega a todos creyentes esto amén yo no sé muchísimas veces eso es parte ya yo reconoco cuando es la batalla la batalla más lecia más fuerte amén cuando más seas lecia y cuando él te lo va tirando te manda lo avisar y cuando no puedes se presenta a veces el mismo yo he tenido batalla con el modiano directamente y yo lo repita oh santo este es el nombre de Jesús amén orar en lengua es una herramienta útil para ayudarnos a interceder suele existir dos actitudes opuestas en la guerra espiritual la de huir a la batalla y la de sentirnos capaces de provocar cualquier cambio por nuestra oración orar en lengua en su casa en silencio en en la iglesia dentro de la iglesia en lugares públicos no es recomendable no por lo digo yo por la biblia no es recomendable si no viene una revelación una revelación es que venga una revelación y está dándose en lengua como señala a los incrédulos no sé si me si me entienden los incrédulos oyen eso y se acercan a oír a ver que es lo que está y muchas veces el pito santo le está hablando el mismo y si hay un intérprete entonces interprete en el idioma normal pero si no hay intérprete no se puede estar orando en lengua en cadena todo en lengua no porque entonces nadie edificado amén cuando aquí se habla orar en lengua es en su casa ese es un momento íntimo en su momento de batalla solo en oración amén por gloria a dios o en un retiro apartado donde no hay no sea la congregación completa apartado un grupo intercediendo usted puede porque ustedes entienden los intercesores amén no es que se prohíbe no es que es un orden para que la iglesia no vaya a tirar gente de loco porque yo nada más lo oigo hablando otra cosa rara es por eso mi hija mi hija amado amén el orden que dice el apóstol en Corintio 14 1 Corintio 14 amén hago esa aclaración para que entiendan amén seamos entendidos orar en el ego es una herramienta útil lo decíamos orar en el espíritu nos brinda un equilibrio para evitar tales extremos no podemos lograr nada por nuestra batalla pero si podemos permitir que dios nos guíe a orar de manera que el provoque los cambios que quiera el espíritu nos guía y nos enseña como interceder amén el noveno principio el espíritu santo nos guía a orar aun por lo que desconocemos el espíritu santo nos guía a orar aun por lo que desconocemos a través del espíritu santo gemiendo a través de nuestras vidas podemos interceder por su santo en cualquier iglesia país en las misiones extranjeras aquí las necesidades más ocultas y distantes pueden ser cubiertas bajo su guía pues el nos ayuda a interceder por lo que no podemos y eso es real yo entendí y aprendí ese principio yo me sorprendía que empezaba a orar y el espíritu santo me tomaba y empezaba y me llegaba y oraba por él y oraba por aquello y oraba por aquello yo no conozco ni sé ni países ni lugares y oraba por aquello y oraba por esto y oraba por los niños de San Juan y oraba por lo que están expuestos a los violadores delincuentes que lo quieren todo eso yo desconocía todas esas cosas y el espíritu santo te da y mientras más tú quieres más está en la presencia gloria a Dios va dando su guianza gloria al nombre de Jesús si no somos perezosos y si somos perezosos abandonamos la batalla amén gloria al nombre de Jesús aleluya principios de intercesión y el décimo y último hermanos 8 28 hermanos 8 28 con intercesión y guiados por él podemos tener la confianza que a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudarán a mí y guiados por él oh gloria porque si no se va a va a tomar esa fase negativa de aquello que lo ven todo negro creyente que vive en todo el tiempo deprimido ora tú por mí que Dios a mí ya no me oye señor cuando te oigo un creyente así con amor pero le da contundente ¿cómo que Dios aquí no te oye? tú le dices así ¿cómo que Dios a ti no te oye? ¿o acaso tú eres menos que yo? para Dios hay que tener mucho cuidado con eso eso son actitudes ya depresivas a Dios no oye a todos por igual nos atiende también a nuestros clamores pacientemente espere yo a Jehová y inclinó a mí su oído y oyó mi clamor y vuestra mitad en medio de problemas y desafíos además de recibir la guía de Dios para hablar y contar con el Espíritu Santo intercediendo por nosotros también podemos creer y disfrutar esta verdad cualquiera que sea resultado o el propósito de Dios todo será para bien así suframos pérdidas pérdidas en cuanto como humanos así suframos pérdidas cobrará cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo si señor amén el creyente cuando se despierte en un ser querido se vuelve como loco y se olvidan de quien soy y se olvidan que están delante de gente personas incrédulas que debemos de nosotros guardando estas comporturas y en medio lo entendemos y el Espíritu Santo lo entiende pero hay que saber muy bien aún en los momentos donde tú pierdes a un ser querido usted tiene que guardar la compostura como creyente usted no puede estar ahí en medio porque Dios tenía que llevarme a mí y lo que lo incrédulo ven en eso y digo wow imagínate aún en esos momentos donde hay que guardar la computadora y yo sabía por qué lo llevó la va a usar el nombre de Jesús todos redundarán bien la va a usar el nombre de Jesús a los que aman a Dios no se lleven que los negros con el entendimiento siempre sobrio aleluya que cuando a mí me dieron la noticia que mi padre había muerto de repentina yo no me volví y yo no tuve y no señor yo lo primero que pregunté y aceptó a Cristo no me querían dar los detalles no me da mucho detalles que se me va a acabar el teléfono aceptó a Cristo eso es lo que yo quiero así lo aceptó y lo pusimos a hacer la conversión de guay yo tranquilo tranquilo yo tranquilo aleluya y se acabó ni preguntándole a Dios por qué ni nada gloria a Dios yo lloré y punto y se acabó y todo redundó en bien muchos años diciéndole a don Guillo arrepiéntete Guillo y yo la principal su hija ahí día y noche ahí vamos al nombre de Jesús luego el diablo la quiso abatir con la muerte de mi padre y quiso detener la marcha digo no mi hija no te culpes ese le llegó el momento y le llegó su hora ya tranquila no sigue avanzando que ya es dura porque yo sé que tú eras más apegado a él y yo diez años lo tuviste ahí cada vez que se enfermaba lo cuidaba como hijo al fin pero ya no te vayas a culpar que porque tú no intercediste un chismado porque eso era lo que ella decía como que tenía que agarrarlo antes de que no ese le llegó la hora y muy bienaventurado que aunque sea última hora se fue así y lo asentó de verdad porque ya sabía que no ya de ahí él no le sabía que no aleluya bendito Dios alabamos en nombre de Jesús en conclusión en estos días de tanta necesidad en el mundo debemos aprender nuevamente el arte de interceder y levantar intercesores en nuestras propias iglesias es una herramienta útil y necesaria para ganar la batalla espiritual lo que está sucediendo con lo que está pasando con la iglesia en el principio el pastor se ha puesto desde un momento en el primer momento se puso a cuenta como la iglesia está en crecimiento estamos en batalla estamos en batalla entonces no se va a quedar el enemigo mira un mes después que vinieron dos meses después dos meses el pastor ¿verdad? que esos guardias urbana vinieron oiga bien ahora fue que ellos vinieron se acordaron que la luz del mundo existía y levantan la resolución la guardia urbana y la guardia urbana y la guardia urbana vino dos veces aquí ustedes no se han tirado aquí este que se ha batallado dos veces una habitación yo no estaba y la segunda yo estaba y le ordenaban ellos daban la orden ellos de su boca que cierren les recomendamos que cierren porque ese local no está usted no tiene unos papeles que lo acreditan como nada y cierren a ver usted es la autoridad ellos son la autoridad si ellos consideran que está violatorio a todos los sentamientos inmediatamente no olvídate que ellos nos preguntan debieron de poner un precinto cerrado pero ellos saben ellos saben que lo que están en falta son ellos incluso cuando yo vi ellos lo que dan es resoluciones municipales pero no leí una ley federal una ley general de España ellos no citan ninguna ley de España sino resoluciones que yo he tomado porque hay leyes que afectan a todas las comunidades y una de ellas es el principio que es constitucional artículo 16 de la constitución que no se lo olvide es el que habla de la libertad religiosa y como es una ley general ellos no la citan por ningún lado tuvo esta ley ellos no la ponen sino resoluciones como nosotros somos el municipio de Badalona hemos tomado todos resoluciones pero no una ley de España amén que impida porque saben que no lo hay que eso es un derecho que tiene el ser humano amén gloria al nombre de Jesús la estuve mirando y me fijé en eso digo que curioso que no hay una ley del boletín del estado para dar su afirmación y todo lo que se sujeta a resoluciones municipales sabiendo que un cabildo o un ayuntamiento no está por encima de una ley general ellos no saben ellos no saben eso ahora vamos a hacer el nombre de Jesús de la iglesia tenguera sigamos intercediendo y sigamos orando más amén digamos que le están dando duro en el mundo espiritual esos palos se le está dando a Satanás señores de perna amén y son los resultados de esta guerra a ver quién la va a ganar nosotros la ganaremos la luz del mundo seguirá se me olvidó el día que liberamos a la hermana que vino buscando nuestra ayuda el jueves el señor me decía recuerda al pastor que están aquí provisional pero no porque lo va a sacar el diablo porque lo mudo a otro lugar más grande eso me lo dijo el señor a mí el jueves yo no lo iba a decir pero luego me detuve es tan provisional aquí porque lo mudo a un lugar más grande vamos al nombre de Jesús oh gloria el nombre de Jesús oh gloria bendito el nombre de Jesús como él lo ha dicho como Dios le ha hablado me confirmo me lo dijo clarito porque lo mudo a un lugar más grande gloria el nombre de Jesús yo he visto la lucha y la perseverancia de él gloria de Jesús alabado sea Dios del pastor de la mente gloria el nombre de Jesús que yo lo vuelvo en los discos lo retengo gloria de Jesús en un principio que él me lo profetiza me dice tú vas a trabajar conmigo chame 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 gloria a Dios que lo veía aquí oh gloria santo aleluya alabamos el nombre de Jesús alabamos el nombre del Señor bendecido el nombre de Jesús y cuál fue lo que más yo vi cuando él me invitó en una ocasión la primera vez que vine a predicar y que yo veo a esta gentil en este hogar y él con esa tambor ahí y yo él no se daba cuenta pero yo era mirando a ver si venía la policía yo estaba asustado dijo ¿cómo? y todos estos hermanos ellos estaban en la primera casa la primera casa de la simánica gloria de Jesús aburrían yand y ellos ahí todos dijo Dios y en un patio un gentil ahí dijo madre que dice el Señor que dice el Señor que dice el Señor que dice el Señor que dice el Padre amén 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 vive el Cristo gloria al nombre de Jesús entonces yo dije ahí yo dije yo estuve convencido de Dios mire este es un hombre de Dios que no es como lo que estén diciendo y hablando y parate por ahí este es un hombre de Dios y lo sigue la Señal amén Señor lo cajo Señor lo cajo este Padre santo el nombre de Jesús aleluya tres años después esto han pasado tres años tres años después mira la obra aquí gloria a Dios aleluya aquí en esa casa gloria a Jesús bendito el nombre de Jesús y el perseverando y con su santa su baja ahí ahí está con la tambora aleluya gloria a Dios gloria a Dios que eso es muy yo dije Dios aleluya y luego en el piso arriba frente a la policía ahí fue que más me solté y yo estoy al frente de la policía yo dije gloria a Dios alabá sea el nombre de Jesús frente a la policía de la Guardia Urbana yo dije yo siempre vivía yo dije ay Dios mío vaya ay ay esto que nunca fue el Señor que va eso gloria a Jesús amén gloria al nombre del Señor esto de pie es parte de la guerra espiritual guerra espiritual que no es una guerra que usted se la ha buscado y que usted ha buscado pleito por el diablo que lo desprenda muy importante esto usted no ha buscado pleito es que usted la tiene el pleito aunque usted no lo busque es que tiene ese pleito amén él va a pleitear con usted y contra mí pero tú vienes contra mí con espada y jabalina la traducimos la traducción versión tú vienes contra mí con calumnia y con mentira y yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jesucristo que es la verdad y él te entregará en mis manos y yo te venceré aleluya el nombre del Señor Dios es el principio de la intercesión y de la guerra que usted está teniendo a muerte o sea vencedor lo dice el mismo libro de los romanos 8 ustedes no vencedor más que vencedor por medio de aquel que nos llamó eso ni la vida ni la muerte ni potestades ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada no podrá apartar del amor de Dios que lleve ya esa batalla ganada como que mantenido conectado del Señor siempre la vamos a ganar y la vamos a vencer gloria en el nombre de Jesús aleluya bendecido el nombre de Jesús gracias Señor te dame gloria a Dios gloria a Dios solo dale gloria aleluya santo aleluya santo aleluya ya pasó el tiempo de lamento aleluya viene el tiempo de disfrutar